Vamos a hablar, bueno, de algunos temas con Antonio Aracre, que hablamos hace un tiempo con él, que no sé si yo ya vi que lo están presentando como ex-CEO de la Multinacional Cinquenta. Hola, Antonio, te digo buen día y te pregunto en principio si está bien ya presentarte como ex-CEO. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hasta el 31.12 técnicamente soy el CEO, pero la verdad que está bien si me decís que soy el CEO, soy el ex-CEO. En este momento casi te diría que es igual. Bien, perfecto. Bueno, son las últimas horas entonces. Entonces, estamos acá en Radio Rebelde, te digo, Nahuel y Tomás es nuestro nombre. Antes de meternos en la economía, Antonio, hay un tema que es inevitable en este momento, que es la ansiedad que todo el país tiene las horas previas. En principio preguntarte cómo estás viviendo vos el Mundial, y después vi que en Twitter hubo un momento interesante que le contestaste a un periodista que hablaba de que el Estado no tiene nada que ver en el fútbol, que es algo privado y que no debería adjudicarse nada. Eso, ¿cómo estás viviendo el Mundial? Y bueno, me parece un tema interesante ahí el que pusiste en Twitter. Bueno, mira, la verdad que creo como una buena parte de los argentinos, no quiero generalizar, pero creo que estamos todos contentos, entusiasmados, hasta los que no somos muy futboleros en épocas del Mundial, nos encendemos, nos apasionamos, y bueno, y si encima a la selección le va bien, como pasó en este Mundial, bueno, la verdad que disfrutamos enormemente de ese éxito deportivo. Hoy particularmente la Argentina además vive, el mundo te diría, pero Argentina en particular, una situación difícil, desde lo social y desde lo económico, y bueno, este tipo de alegrías me parece que nos hace un poco bien a todos, nos levanta el ánimo, la autoestima, y está bueno que pase eso. Por eso es como que de pronto a veces me molesta cuando algún periodista un poco amargo, viste, te tira, no, porque el gobierno intenta, el gobierno no intenta nada, creo que ha sido bastante mesurado en relación a otros con este tema, y la verdad que la gente está contenta y espontáneamente va a festejar con cada partido, y esto de que el Estado o los privados, por favor, dejemos por un momento de privatizar la alegría de la gente y disfrutemos el momento, eso es lo que quise poner en Twitter, sin defender a nadie, por supuesto. No, 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 pero es maravilloso, dejemos de privatizar la alegría de la gente, me parece maravilloso. Antonio, bueno, ahora sí, está terminando el año con alguna buena noticia en el tema de la inflación, ¿cómo analizarías así, si te pregunto, sé que se dio una respuesta muy larga, pero bueno, el balance del año económico en el argentino, por lo menos estos últimos meses, con una nueva administración que es la de Sergio Massa? Bueno, me parece que en el momento que Sergio tomó el Ministerio de Economía, la situación era muy complicada, porque debido justamente a ese cambio en el timón se había generado una crisis de confianza con una escalada del dólar, de los precios, y frente a eso me parece que él tomó algunas medidas muy razonables y sobre todo muy efectivas, en primer lugar, para garantizar un stock de dólares que le permita seguir operando razonablemente bien al Banco Central, cuando digo razonablemente bien, digo tener suficientes dólares como para poder importar al menos los insumos básicos, y además como para poder intervenir lo mínimo y necesario en el mercado como para que el dólar se mantenga dentro de un rango que no alimente y no despierte la maraña inflacionaria. Por otro lado, me parece que es un tipo que tiene una muñeca política extraordinaria tanto hacia adentro del frente, con el cristianismo, con el albertismo, pero también hacia afuera, negociando con distintos sectores empresarios, algunas treguas, algunos acuerdos, precios justos, es un ejemplo de eso, y eso se termina traduciendo en una cierta tranquilidad hacia la baja. Hay mucha gente que se enoja por este tuit que yo puse de que la inflación estaba bajando, era algo inapelable. Bueno, digamos, si vos pasas del 6,3 al 4,9, está bajando, y eso es inapelable, te guste o no. Y después aparecen un montón de gente dudando de la veracidad del INDEC, que me parece otro disparate conspirativo. Imagínate en una Argentina súper polarizada, mediatizada, con redes sociales encendidas, que cualquier intento de manipular un índice en el staff técnico del INDEC estaría ya denunciado por 200, digamos. Es decir, hay una metodología científica, una cantidad de establecimientos que se visitan siempre, productos que están en la muestra, que no se cambian, no se puede manipular el índice. Que precios justos esté siendo efectivo para contener, sobre todo, los precios de los alimentos, no es una manipulación. Es que un acuerdo de precios empieza a ser efectivo, cosa que otras veces no pasaba. Y eso también hay que adjudicárselo a la efectividad comunicacional y de negociación del equipo de masa. Antonio, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, también me gustaría charlar, porque es algo que vos también lo dijiste recién, sobre algunos periodistas o medios que buscan como la negatividad, ¿no? O tirar malas ondas de lo que pasa. Y yo lo veía también en el Mundial, ¿no? Que en un momento cuando Argentina empieza perdiendo, muchos medios parecían hasta contentos, ¿no? Eso cambió, ¿no? Es algo, sí, ahora lo cambió, pero te digo, pasaba un poco eso. ¿Sabés por qué lo cambiaron? Porque se dieron cuenta que ni a los propios seducían con ese mensaje. Cuando se dieron cuenta que ese mensaje ya empezaba a golpear a la propia tropa, ahí rápidamente cambiaron de esquema, ¿no? Sí, es algo que no ocurre solamente en la Argentina, y que es llamativo porque es como esto de alegrarse si al país le va mal, porque si al país le va mal tengo más posibilidades de que a mí me vaya bien con mi equipo, o con mi partido, o con mi tropa. Eso es algo, un pensamiento muy destructivo, muy dañino, que, bueno, que tenemos que analizar y reflexionar todos, ¿eh? De ambos lados de la grieta hay que repensar esa Argentina, donde hay ideas diferentes, y esas ideas diferentes nos pueden llevar a puertos distintos, donde algunos queden más beneficiados y otros queden más perjudicados, eso no hay ninguna duda. Pero siempre adjudicar una intencionalidad al que piensa distinto es lo que me parece que tenemos que trabajar entre todos y aceptar que hay gente que piensa diferente a uno y no está en contra de uno, sino que simplemente cree que la forma para llegar a que todo el mundo esté mejor es distinta, ¿no? Me parece que eso es algo que nos cuesta mucho, no solamente en la Argentina, pero creo que en la Argentina en particular. Antonio, ¿cómo ves, yo creo que también tu ida de sin genta puede tener que ver con una integración por ahí a la vida política, a integrarte más, a poder cambiar desde otro lugar las cosas? ¿Cómo ves salir de ese lugar, ¿no?, en la política? Mira, yo, digamos, me voy del puesto donde estoy, porque hace 37 años que estoy en esta empresa, 12 en este puesto, y me parece razonable que la gente haga espacio, lugar a los que están más abajo. Eso me va a permitir participar en el debate público con más libertad, porque muchas veces cuando representas una marca tenés que tener como más cuidado de las cosas que decís y cómo las decís, y en ese grado de libertad me pienso expresar con mucho más contundencia, sobre todo en las redes sociales. No sé si eso va a habilitar a que alguien me diga, che, ¿te querés sumar con nosotros? ¿Querés venir a ayudarnos en este tema? Si pasa, y creo que realmente hay un valor agregado en lo que yo puedo hacer, lo haré, pero no tengo una intencionalidad ni inmediata ni directa en meterme en un espacio político. Antonio, ¿cómo, hablando, se me vino la cabeza cuando hablaste de la grieta, de la exageración de la grieta, ¿cómo viviste la sesión en diputados sobre siete nuevas universidades donde se armó, bueno, todo lo que se armó de una manera lamentable? Nosotros acá hablamos hace dos semanas con dos intendentes de la UCR, el de Saladillo y el de Río Tercero, que iban a tener la media sanción para las universidades y no la tuvieron y estaban con mucho dolor y decían que realmente estuvieron en la sesión y no podían creer lo que habían visto, dos intendentes de la UCR, por eso quiero remarcar. ¿Cómo viviste vos esa sesión? Que básicamente, más allá de lo lamentable que se vivió, lo concreto es que se complicaron realmente siete universidades más en el país, algo que era una tan buena noticia. ¿Cómo lo viviste? Con vergüenza, lo viví con vergüenza, con desánimo. Pero, qué sé yo, mirá, te voy a aplicar tantos adjetivos en lugar donde tiene que ser un ejemplo para el resto de la sociedad en un montón de cosas, no lo fue. Y bueno, pasan esas cosas. A veces me parece muy importante que la gente analice, vea, porque hay imágenes, no todos se comportaron de la misma manera, no todos hicieron los mismos gestos. Los gestos son muy importantes porque desnudan nuestros pensamientos. Entonces cuando vos haces un gesto de que querés llevarte por delante a otro, y bueno, estás manifestando un nivel de violencia hacia ese otro u otra, en un momento donde quizás tus filtros inhibitorios se redujeron significativamente y después te arrepentís, pero en ese momento estás mostrando quién realmente sos. Y también me parece muy importante que la sociedad reflexione, sobre todo sobre grupos que se dicen hipertransparentes y que son otra cosa, que vienen a cambiar la república, y después no tienen comportamientos republicanos. Entonces me parece que la sociedad también tiene que reflexionar, y sus propios seguidores cuestionarlos y no dejar pasar cualquier cosa. Esto me parece que nos va a transformar en una sociedad mejor. Si a mí me gusta el peronismo y veo que un peronista se está comportando mal, yo tengo la obligación de cuestionarlo y exponerlo. Porque eso va a hacer que se depure y que quede dentro del espacio aquellos que realmente representan los valores que decimos tener. Y si yo soy de Cambiemos y veo al diputado Ritondo expresarle de una manera vulgar a la presidenta de la Cámara de Diputados un gesto de fornicación, yo lo tengo que cuestionar. Y si soy mujer de Cambiemos doblemente lo tengo que cuestionar. Y dejar pasar esas cosas no los hace mejores, los hace peores a ellos y nos hace peor a todos como sociedad. Antonio, muy claro, la verdad. Te agradecemos estos minutos, Antonio, que tengas un buen fin de año y una buena despedida de un trabajo de muchos años que no debe ser nada fácil. Bueno, te deseamos... Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá mañana podamos disfrutar con todo. Cual sea el resultado que podamos disfrutar. Eso es lo que me gustaría. Totalmente, totalmente. Abrazo grande. Hasta luego.